¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Aleluya! 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 ¡Lalala, lalala, lala, larala! ¿Entonces? ¿Entonces la ilusión saldrá la danza, bros presidenta y viejos volte? ¿Entonces la ilusión saldrá la danza, bros serge presidenta y viejos volte? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Regocítate, Iglesia de Cristo! ¡Regocítate en el Dios de tu salvación! ¡Aleluya! ¡La, la, 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 la! ¡Te bye an就是說 en luce, y los alejaré, alejaré en su dolor y los alejaré, alejaré en su dolor ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es el día de alabanza y restauración La gloria del Señor está en su pueblo Alaben al Señor del corazón Este es el día de alabanza y restauración La gloria del Señor está en su pueblo Alaben al Señor del corazón Este es el día de alabanza y restauración La gloria del Señor está en su pueblo Alaben al Señor del corazón Este es el día de alabanza y restauración La gloria del Señor está en su pueblo Alaben al Señor del corazón La, 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 la Hey, hey ho! ¡Sí, hombre! ¡Quinta! ¡Vamos! ¡Vamos, hija de iglesia! ¡Hay gran voz de jubilón y de salvación entre los justos del Señor! ¡Hay gran voz de jubilón y de salvación entre los justos del Señor! ¡Nadie está bien, que va poderosa es! ¡Nadie está bien, el Señor! ¡Nadie está bien, que va poderosa es! ¡Su mano de naigalcón! ¡Su mano de naigalcón! ¡Su mano de naigalcón! ¡Hay gran voz de jubilón y de salvación entre los justos del Señor! ¡Hay gran voz de jubilón y de salvación entre los justos del Señor! ¡Nadie está bien, que va poderosa es! ¡Nadie está bien, que va poderosa es! ¡Nadie está bien, que va poderosa es! ¡Su mano de naigalcón! ¡Su mano de naigalcón! ¡Su mano de naigalcón! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nadie está bien, que va poderosa es! ¡Nadie está bien, que va poderosa es! ¡Su mano de naigalcón! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! 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 Adiós. 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 Levanta, levanta tu voz. Sababa, bababa, bababa. Y caraba, bababa, masón. Y la desgracia. Busca un grado pie. Y refugio contra la tormenta. Pues encima. Se arroja. Y la vida te desistirá. 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 Que se unirá a mi barrio. Desde el cielo a la tierra. Para levantar al pueblo. Para levantarlo del pueblo. Espira. Lado Del cielo. Sobra de tus manos. Oftentimes. Tens Sentota. ¿Quien se hambre para tu fate? ¡Quien se hambre para que tu hambre perennial? ¿Quien se hambre? Para que tu lo visites? Gracias al Señor, gracias, todo gracias al Señor, todo gracias que está con nosotros. Gracias, 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 todo gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, que es muy mejor. Hacedor de maravillas, es Dios. Aleluya. Vamos regresando a nuestro lugar. Aleluya. Le damos gloria a Dios, al que vive, al que reina, le damos la gloria, le damos la honra a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Las pródicas en casete que fueron anunciadas hace un momento, que son prédicas del hermano Pastor, Fernando Ortiz. Van a estar a la venta en la librería, están a tres dólares, el casete. El motivo es que con esa recaudación, la Iglesia en República Dominicana pueda enviar una ayuda, ahora que van ellos a brindar ese auxilio, al área de Jimaní, donde acontecieron esas inundaciones. Entonces puede acercarse a la librería, los casetes, específicamente, uno solo cincuenta hay, así es que los primeros cincuenta que lleguen, para uno, uno por cada uno, si fuera posible. Pero están a la venta en librería al precio de tres dólares. ¡Gloria a Dios! Le damos un aplauso sonoro, una ofrenda sonora, al Señor de la gloria. Aleluya, con todo su corazón y todas sus fuerzas. Tengo la bendición de presentar a mi hermano Pastor. Aleluya, con todo su corazón y todas sus fuerzas. Canta, porque estos días han sido de bendición. Y a mí me impacta cuando un pueblo se vuelca hermano, y nos volcamos a buscar al Dios vivo, al Dios verdadero. Dice la Escritura, que Él se dejó encontrar de los que andaban detrás de Él. Fui hallado de los que me buscaban, me dejé encontrar de los que andaban en pos de mí. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo en el cual Él se está dejando encontrar. Así que, gracias hermanos, pueden pasar a sus lugares. Siento que el Cordero se ha consumido el holocausto. ¡Gloria a Dios! ¡Alabanza! Entonces, súbímele a monitores. Hermano, súbímele a monitores entonces, papito, discúlpame. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Eso era. No era micrófono, era monitores, perdón. Gracias. Es que, como que estoy a... Hola, Dios te bendiga hermano Tono. Bendiciones. Te lo quiero yo mucho, lo conozco yo desde que era niño. ¡Gloria a Dios! Bueno, muchas bendiciones. ¿Dónde estás, hermano Walter? Walter, ¿qué se me hizo? Ah, ven, ven, hermano Walter, ven. Bueno, usted recordará que el día de ayer... Bueno, primero, en la mañana hablamos de que en nuestra vida tiene que haber alabanza. Y recordemos que la alabanza solo proviene de personas que estamos vivas. ¿Cuántos están vivos en Cristo? Todo lo que respira... ¡Todo lo que respira! Y esa alabanza debe ser de continuo en nuestra boca. Pero vimos que hay momentos en la vida de un cristiano en el cual la alabanza es un poquito más difícil porque son tantas las pruebas, tantas las luchas, tantas las dificultades que ahí es donde se experimenta el sacrificio de alabanza. Acuérdense que la oliva cuando es machacada lo que suelta es el aceite. Acuérdense que la flor cuando ha alcanzado su plenitud es machacada, es majada para que salga perfume. Acuérdense que la uva cuando está madura es pisada para que salga el jugo de la vid para que luego se convierta en vino. Muchas veces nosotros no entendemos y decimos, pero ¿por qué Señor has permitido esta prueba? Si eres uva, saldrá vino dulce del Señor. Si eres uva, saldrá aceite. Si eres flor, saldrá perfume. Porque ese es el sacrificio de alabanza. Pero hay un momento en el cual Dios que permitió esa idea en nuestro corazón, entonces dice, ahora me toca a mí. Ahora yo soy digno de suprema alabanza. Que ahí es donde viene Él y pelea las batallas y desautoriza a diosesitos que han estado molestando casas, hogares, empresas, conglomerados, naciones. Y Él es Dios de dioses. Él es digno de suprema alabanza. Ahí es donde se desautorizan. Ahí es donde hay liberación. Y usted va a comenzar a ver cómo se va a desatar. Esa unción de suprema alabanza es que Dios mismo viene y va a comenzar a mostrar sus facetas sanadoras. A la hora de la adoración, la alabanza, el mismo Señor va a comenzar a sanar ciegos, cojos, paralíticos, mancos. ¡Aleluya! El mismo Señor va a comenzar a restaurar hogares, restaurar familias, el mismo Señor directo. Y le voy a decir por qué. Porque Dios nos enseña que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y eso continuará. Pero muchas veces nosotros ponemos más la mirada en el vaso, en el Dios del vaso. Muchas veces ponemos la mirada en la burrita y no en el que va montado, sino en la burrita. Y es la suprema alabanza, será ese mover del Espíritu Santo. Que usted va a comenzar a notar cómo va a ir conforme el Señor vaya adentrándose su corazón en el de nosotros. Bueno, anoche vimos algo. Acuérdense que la Biblia nos enseña en Colosenses capítulo 3, versos del 13 al 15, que Cristo perdonó todos nuestros pecados. Luego dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y luego dice, despojó los principados y las potestades. Probaron un pedacito de RTL, no se preocupe, los pastores van a quedarse luego para hacerlo completo. Pero sólo quise que se probara un pedacito. Pero vimos en el perdón de pecados. ¿Cuántos nos sorprendimos honestamente de que nuestra lista creció? No, no, honestamente, a ver, a ver, a ver, levante la mano el que comenzó y puso dos, tres, cuatro, cinco, y de repente se dio cuenta que, como me dijo un hermano, hermano Fernando, la única queja que tengo yo es que sólo una hoja me hayan dado. Escribir los dos lados de arriba para abajo, gloria a Dios, le digo. Porque entendiste cuánto te han perdonado. Y el que más entiende cuánto le han perdonado, más ama. Esto es para amar al Señor Jesús, esto es para sentir gratitud, esto es para entender que era el corderito. Y nos que impresionó con el hermano Lionel, que fíjese que el corderito cuando él, la ovejita cuando, el corderito cuando él lo comenzó a sacrificar, fíjese que no estaba planeado eso. Si usted notó, las patitas se hizo así y se arrodilló el cordero hacia adelante, como me dice, me rindo. Usted sabe que igual fue Jesús, como cordero mudo fue llevado al matadero. Él rindió su voluntad al Padre. Por ti y por mí. ¿Usted cree que a alguien lo podría haber tocado a él? Si cuando Pedro lo quiso defender, le dijo, mira, tranquilo. Si yo quisiera, le pediría a mi Padre que me enviara una legión de ángeles, y me defendería. En el Antiguo Testamento dice que un día salió un ángel y murieron más de 55 mil personas, un angelito. Ahora se imagina una legión de ángeles. Pero el Señor se dio por nosotros. ¡Gloria a Dios! Vimos que nosotros estamos en un proceso. Cuando nos presentamos a cara descubierta, somos transformados. ¿Alguien se recuerda qué significa la palabra transformación en griego? Metamorfos, ¿de dónde sale la palabra metamorfosis? Y eso le ocurre a unos animalitos muy particulares. Y entonces, hablamos de las mariposas. Que mucho tiempo pasa el gusanito siendo gusano, arrastrándose, comiendo hojas, las mismas hojas. ¿Y cuántos anduvimos así, hermano, haciendo lo mismo, arrastrándonos? Pero de repente llega un momento en que hay que morir, meterse a ese capullo, duele, hay que cambiar. Es cuando la palabra comienza a inyectarse en nosotros. Hasta que llega un momento que dejamos de ser gusanos y se convierte en una hermosa mariposa. Hasta el alimento cambia. Ahora es buscar el perfume del Señor, el néctar del Señor, el polen del Señor. Pero yo me puse a pensar, gracias a Dios, un hermano me decía que aquí hay un fenómeno ahora que donde se puede entender mejor esto. Así que, hermano, venite, vamos a ver, venite aquí para que lo vean. Como lo conocen todos. A ver, dame este animalito aquí. Una chicharra. Sí, 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 no se preocupe, una chicharrita tranquila. Ella está obediente. A mí me impresiona, porque la noticia, yo la oí desde allá en República Dominicana, que contaban que estos animalitos los esperaban porque pasan 17 años, ¿verdad? O sea que un día vino la mamá de esta chicharra y le puso los huevos y los dejó en algún árbol o no sé dónde se los pone. En la tierra, ok, en la tierra. Y entonces pasan en una etapa de larva. Pasó 17 años inerte. No se muere, susiste, pero no vive. ¿Usted sabe que hay muchos cristianos que están así? A ver, este animalito, 17 años cuando estaba debajo de tierra, ¿tenía vida, sí o no? Sí, pero ¿qué vida? Inerte. Y por eso es que pasan años, gente cristiana de años, inerte, sin moverse. Hasta que de repente ocurrió algo. Y comenzó un proceso. Y enseñarle, ahí está, mire. Ahí tienen las... No sé cómo, si lo alcanza usted a ver. Pero ahí están los cascarones de lo que ella fue. Primero comenzó un... Y que dejó su... Su cascarón. Y entonces después, comenzó a salirle alas y voló. Y por fin pudo, aunque usted no crea cuando están haciendo ese ruido de ex, dice que la creación alaba a Dios. ¿Cuántos años tuvo que esperarla? Hermanos. Llevártela, Waltercito. Después me la vamos a poner, me voy a dar unas dos, tres para el colegio allá, cristiano miel en Dominicana, para que los niños las conozcan. Tienen una colección de insectos. Pero yo espero que usted... valoremos la palabra y entendamos, hermano. Usted y yo estamos en ese proceso. Por eso yo les decía, ¿cómo... ¿qué hizo Dios realmente? ¿Qué diseñó Dios? Claro, Dios lo hizo todo. Pero ¿qué hizo realmente? ¿El gusano o la mariposa? ¿Qué hizo Dios al hombre caído o al hombre bueno? ¿Y cómo nos mira Dios en Cristo Jesús? ¿Y cómo nos mira Dios en Cristo Jesús? ¿Sentados en Cristo Jesús en los lugares celestiales? Dile a la persona que está a la par. Dios te mira. Producto terminado. Bueno, hace muchos años, me recuerdo que fuimos a... con el hermano Milton, el pastor en New Jersey, hermano Milton Méndez. Bueno, no éramos pastores nadie, éramos ovejitas. Pero Milton estaba iniciándose en los caminos de Dios. Y él trabajaba, él hacía en unas botellas de vidrio, en unas enormes como burbujas de vidrio, así, hacía algo que le llamaba terrarium. Terrarium era que venía y metía tierra, piedras y plantitas y dentro de esa burbuja de cristal así enorme, hacía un jardín adentro. Y luego le ponía un corcho, lo tapaba. Y entonces la misma humedad hacía lo que hace el globo terráqueo, que da que la humedad va aquí, luego provoca gotas y llueve. En otras palabras, eso se quedaba ahí adentro. Adentro, y lo que la gente tenía era un jardín dentro de su sala, donde ella misma se regaba y hacía todo lo que hace el planeta Tierra. Y esa era su forma de ganarse el dinero, y hacer bonsai, esos arbolitos chiquitos. Y un día nos dice que pasáramos a un vivero, porque necesitaba comprar algo. Y jamás puedo olvidar que íbamos con otro hermano, él, pastor ya, y nosotros ovejitas, y de repente íbamos caminando así, y viene Milton y se queda viendo y dice, ¡qué hermoso! ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Qué lindo! Lo que estaba viendo era lo que le llaman bugambilia, trinitaria, una plantita, pero que solo tenía las ramas así, ni siquiera tenía flores. Y él, ¡qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Qué, pero qué extraordinario! Porque él, y entonces el otro, el pastor que iba con nosotros, dice, ¡qué belleza eso! ¡Eso no tiene nada de bello! ¡Eso no tiene nada de extraordinario! Y entonces él recapacitó y dijo, no es que yo no la estoy metiendo, no la estoy viendo metida en esa bolsa con tierra, esa bolsa negra o funda negra con tierra, no la estoy viendo así, yo la estoy viendo ya sacada de ahí, arreglada, la estoy viendo en una maceta, la estoy viendo con flores. Pregúntale a la persona que está a la par, ¿cómo crees que te mira el Señor? ¿Cómo crees que te mira el Señor? ¿Cómo creas que te mira el Señor? ¿Así te sientes? Aunque usted no lo crea. El Señor nos ve en Cristo Jesús sentados en los lugares celestiales. Entonces, esta mañana, hermano, yo, yo quiero adentrarme al corazón de Dios. Yo no creo que es hasta casualidad que esas chicharritas, 17 años, yo creo que ahí hay un ejemplo. ¿Habrá alguien aquí que tiene 17 años de estar ahí escondido? Es el tiempo de que salgas y comiences a brillar en Cristo Jesús, a predicar la palabra, a hacer mil y a Dios, a hacer cosas extraordinarias, no a ocupar una silla. Es el momento de que la iglesia salga a un mundo necesitado. Y ese es el propósito. Así que yo quiero invitarle a que abra su Biblia rápidamente, Isaías capítulo 54. Y conforme lo va encontrando, el que lo va encontrando, usted, el que lo va encontrando, va dando gloria a Dios. Acuérdense que los lugares más callados se llaman cementerios. Pero todo lo que respira, los muertos no te alabarán. Pero los que estamos vivos sabemos alabar a Dios. ¿Encontró ya Isaías 54? Y yo quiero leer del verso número 4 específicamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reciba esta verdad. No temas. Isaías 54, verso 4. No temas. Pues no serás confundida. Y no te avergüences. Porque no serás afrentada. Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. ¿Por qué? Verso siguiente. Porque tu marido es tu Hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor. Y tu Redentor. El Santo de Israel es Dios de toda la tierra. Y así será llamado. Él es nuestro marido, nuestro Hacedor, pero también nuestro Redentor. Voy a leer el verso hasta el 8. Porque como monjera abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Jehová tu Redentor. Dijo Jehová tu Redentor. Dijo Jehová tu Redentor. Hoy quisiera hablarle acerca de la gracia de la redención. Levante su mano, levante su mano, la gracia de la redención. Levante su corazón y dígale al Señor que aquí está su corazón dispuesto, que su alma recibe con mansedumbre esta palabra para que sea implantada. Y acuérdese que es el injerto que se pigue a nuestra vida para que pueda dar el fruto de Cristo. Levanta tu corazón y dile Señor, te necesito. Señor, esta mañana yo estoy aquí buscándote. Ahora sé propicio. Yo estoy seguro que el Señor está poniendo dentro de ti. No te preocupes. Tomaste decisión de ocuparte de mi negocio. Yo me ocupo de los tuyos. Me diste la prioridad. Escogiste la mejor parte, la cual no te será quitada. En el nombre de Jesús, recibe esa bendición. Recibe esa bendición, hermano. Hermano, hermana, recibe. Recibe esa bendición. Porque los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. No temas. No temas. Porque tú tienes a alguien que es tu hacedor. A alguien que viene muy pronto y se casará con su iglesia amada. Pero también tenemos un Redentor. Él es nuestro Redentor. Ahora levanta tus dos manos y dile gracias, Señor. Gracias, mi Redentor. Y atrévase con esas manos a darle el mejor aplauso que le ha dado a alguien en su vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Yo le decía que yo traigo un mensaje sencillo. Pero hace muchos años yo tuve una experiencia muy especial cuando una mujer de Dios, ya siendo anciana, una vida que había experimentado la gracia y el poder de Dios y había sido usada para abrir muchas obras, específicamente en las selvas frontera de México, Belice y Guatemala. Todas esas selvas de Petén y toda esa área, muchas. Esta ancianita ya, me recuerdo que nos dijo a un grupo de jóvenes que fuimos a visitar y hasta la enferma yo ni la conocía. Yo era un joven que acababa de conocer a Jesús, apenas tenía tres años de conocer a Cristo y esos tres años Dios había bendecido y prosperado mi vida en lo espiritual, en lo anímico y en lo material. Y entonces de repente me dice un amigo hay una amiga mía, una ancianita que está enferma y yo quiero que la vayamos a ver el domingo en la tarde. Yo quiero que usted me vea como joven en ese momento y me pongo a pensar yo tenía 26 años, yo conocí a Jesús a los 23 y entonces digo yo wow, ya fui el domingo en la mañana al culto. Hoy a la noche vamos a ir al culto y en la tarde que íbamos a ir a algún lugar a comer y a hacer algo y ir a visitar una viejita que ni conozco. O sea, quiero ser transparente con usted pero jamás me imaginé que eso iba a poner una marca especial en mi vida porque una de las grandezas del mar es que está debajo y el mar es lo más rico en la tierra porque las montañas que están en alto cuando llueve mandan todos los minerales y todos los beneficios al mar que está debajo. Para poder recibir bendición no seamos montañas bajémonos porque dice la escritura a los ricos envió vacíos a los pobres colmo de bienes. Yo dentro de mí era un riquito en ese momento que era una viejita una ancianita que me puede dar y pensé que a perder el tiempo iba pero cuando llegamos a aquel lugar y esa viejita al ver a este hermano y al vernos a nosotros que ni nos conocía se animó y se puso su bata y le dice cuéntele cómo conoció a Jesús y ella comenzó a relatar hermano cómo comenzó a Jesús que teniendo un cáncer terminal 12 años de padecerlo que ya la tenían desahuciada la mandaron del hospital a su casa y le dijeron que se muera mejor en su casa con su familia pero apestaba tanto era tal el mal olor que le suturaba que no podía estar dentro de la alcoba ni dentro de la casa porque apestaba la casa y lo digo con respeto a animal muerto entonces la sacaron y la pusieron en la marquesina en el garage en la parte de afuera en un colchón tirada para que el olor se y allí de repente alguien dice hay un hombre que reza al Padre Nuestro y sana a los enfermos esta señora esta persona se estaba refiriendo a un evangelista que llegó hace muchos años y llegó a ese lugar y era una campaña evangelística y entonces la llevaron y para no cansarle aquella mujer cuando comenzó a predicar ese hombre de repente dice que ella no podía oír por la debilidad y por todo lo que había pasado pero conforme fue la palabra adentrándose la palabra le fue arreglando el oído y dice que ella comenzó a ir claramente el mensaje cuando este hombre dijo así como la mujer de la Biblia por 12 años padeció de flujo de sangre y ella se identificó como la mujer porque tenía 12 años de padecer cáncer y había gastado todo con los médicos y ella dijo había gastado todo con los médicos y no había encontrado mejoría y ella se sintió y dijo así por la fe toca el borde del manto de Jesús dice que ella sintió y en ese momento apareció el Señor Jesús y dice que cuando ella vio al Señor fue tal emoción que sacó de su debilidad fuerza y se abalanzó y logró tocar el borde del manto de Jesús cayó de rodillas y le tocó el borde del manto y cuando tocó el borde del manto virtud salió de él y en aquel momento aquella Señor Jesús y dice que ella lo quiso agarrar y el Señor como que se fue para atrás y se sonrió y le dijo no es tu momento pero quedó sana en ese instante y ella le dijo Señor y dice que comenzó a suturar aquello y salió el mal olor y entonces dice que ella levantó sus manos y le dijo Señor Jesús gracias y comenzó a llorar y cuando dijo así sintió como que cayó un rayo del cielo y comenzó a hablar en otras lenguas y sobre ella fue totalmente sana pero entonces cuando ella regresó a su lugar una vecina que la había visto que la llevaban a esa campaña cuando la vio sana le dijo ¿qué te pasó? y entonces ella le dijo oraron por mí y le contó y cuando la abrazó la vecina dice que la vecina dijo ay perdona perdona la vecina tenía problemas de piedras en los riñones y entonces cuando la abrazó sintió algo y le dijo ay perdón perdón y fue al baño y cuando fue al baño a orinar salieron todas las piedras de los riñones entonces cuenta entonces cuenta contaba ella que en esa algarabía toda la gente en los vecinos viendo el milagro pasa un hombre de esos que andan haciendo oficio en la calle vendiendo cosas y dice ¿qué tanta bulla hay aquí? ¿qué tanto? y le dice ay es que a ella estaba con cáncer y Dios la sanó y el hombre dice siquiera Dios hiciera eso conmigo y se levantó la pierna así tenía una pelota un nacido una y le dice ¿cómo me duele eso? y ¿cómo sufro? y yo tengo que trabajar ay pero que ella ore por usted y dice que la llevaron y le dijeron ¿para qué ore? y ella ¿y cómo se ora? y entonces otra que había ido en la campaña le dijo acuérdate que cuando nos oraron por nosotros nos dijeron que ahora le debíamos decir al Padre en el nombre de Jesús que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos hará y entonces dice que ella dijo ay no sabía mucho orar y solo dijo ay Padre en el nombre de Jesús ¿cómo lo hiciste conmigo? hazlo con este hombre sana y dice que solo así ni siquiera lo tocó el hombre se fue como a los 5 o 10 minutos el hombre venía saltando la pelota se le desapareció pero ¿por qué te digo esto? porque ahí estaba ella contando testimonios de su vida de lo que había visto del campo misionero y entonces se nos queda viendo y dice hijitos 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 si un día yo los llamo a predicar la palabra de Dios nunca vayan a predicar ese evangelio ostentoso de orgullo de 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 hacer el dominio del hombre no, 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 no el evangelio de Jesús era como el manto de Jesús de una sola costura no hay dos evangelios hay uno solo no es que haya otro evangelio es que algunos pretenden cambiarlo y la el manto de Jesús una sola costura y de arriba para abajo el evangelio verdadero es el mensaje del de arriba que vino aquí abajo para salvarnos a nosotros y en ese instante hermano dijo y era sencillo pero con poder y jamás puedo olvidar lo que pasó ahí porque en ese instante dijo yo no sé por qué conmigo estaba así estaban los otros ahí pero dijo así sea el evangelio que salga de tu boca sencillo pero con poder y en aquel momento hermano yo sentí que se me transmitía la visión de poder ir a selvas a montañas a lugares donde otros no quieren ir y nunca fui el mismo nunca fue el mismo ok un ejecutivo viajar hoteles todo muy lindo prosperado ganando miles pero por dentro había una llama que pasa allá allá afuera hay un mundo desnutrido ovejas que no han sido nutridas allá afuera hay personas que nunca han oído hablar de Jesús allá afuera hay personas que al igual que usted y yo necesitábamos y nadie nos decía y eso comenzó a calarme hasta que Dios tuvo misericordia y perdone que le haya contado esto pero llegué cuando ya no pude con mi hermano Otto mi amado hermano Otto le dije hermano Otto a mi me pasa algo especial me está pasando esto siento un llamado hermano Otto me pasa esto y comencé a decirle yo me pasa esto y le conté la experiencia y el hermano Otto con esa madurez que da la vida en el Señor se me quedó viendo y me dijo ¿sientes que Dios te está llamando? sí le dije ¿de verdad? me dijo sí pues resistete yo no sé que me iba a decir lo contrario resistete me dijo porque si es Dios que te está llamando Él te va a vencer han pasado muchos años yo hoy vengo a contarte algo que tiene que ver con eso la redención el Redentor sé que usted dirá doctrina básica el Señor el Señor me ha hablado y me ha dicho que volvamos a la senda del principio que volvamos al Evangelio sencillo de poder y entonces ¿qué es redención? bueno primero ¿por qué es importante este tema? ¿por qué usted me dirá hermano Fernando vení a un retiro para ir a hablar de redención doctrina básica rico si no depones tu actitud te va a ser vacío porque a los ricos se envió vacíos a los pobres con modo de bienes ¿cuántos tenemos hambre y sed de justicia? ¿cuántos anhelamos hermano conocer identificarnos vivir la vida de Jesús? entonces miren miren como para nosotros es porque es importante este tema ¿cuántos han oído hablar de Job? ¿cuántos han oído hablar de Job? ok Job Job era un hombre el cual fue promovido por Dios para una prueba no fue el diablo el que buscó a Job fue Dios el que promovió a Job para la prueba dice que llegó Satanás entre los hijos de Dios ¿y por qué llegó Satanás entre los hijos de Dios? ¿usted cree que Dios lo sabía sí o no? ¿y por qué lo dejó? lo que pasa es que ¿y por qué Satanás estaba entre los hijos de Dios a dar un reporte? porque Adán era hijo de Dios pero con la caída el enemigo pasó a cobrar derecho y le robó el pasaporte y Sao y le cambió la foto al que hubiese si no hubiera habido caída al que hubiera tenido que ir al reporte como hijo de Dios de una creación era Adán pero como Adán había caído llegó el otro el usurpador el mentiroso el ladrón el destruidor y llegó y Dios lo permitió y le dijo ¿y de dónde vienes? de rodear la tierra y entonces viene Dios y le dice quiere decir que si rodeó la tierra pasó por aquí por Maryland y por todos estos lugares ¿verdad? se fue a echar una vueltecita allá dominicana vio las playas y todo y le dijo ¿y no has considerado a mi siervo Job para un justo temeroso apartado del mal? wow y que no hay en él engaño perdón si Dios diera un reporte de nosotros ¿qué diría? pues espéreme oye el reporte de Job y no has considerado a mi siervo Job para un justo temeroso apartado del mal que no hay engaño en él oye hermano hermano que reporte ¿y quién lo estaba dando? a ver ¿a cuánto nos gustaría un reporte así? yo cuando miro el reporte que Dios dio de Job yo no sé si llegaría ahí hermano pero ahí está abajo y entonces Dios lo promueve para para aquella prueba tremenda y usted sabe que la prueba vino con quitarle bienes y cuando ha perdido todos los bienes todos esperando a ver que decía y dice Jehová Dios Jehová quitó ¿sí a qué? el nombre de Jehová bendito y dice que se postró Job ante Dios y adoró ahora a ver ¿quién de nosotros que le quitaran todo lo que tiene haría eso? miren no lo me diga usted a mí tan fácil porque eso solo con la gracia de Dios se puede hermano ese es un sacrificio de alabanza ¿o no? bueno ahora viene lo lindo le acabo de citar capítulo 1 y 2 de Job pero de repente en el capítulo 3 aparece un Job totalmente diferente y en los capítulos siguientes llega un momento en el cual Job dice ¿quién me diese que Dios fuera hombre igual que yo y que se enfrentara contra mí pero sin árbitro oiganme ¿era el mismo Job? no, no era como persona ¿era el mismo Job? ¿era el mismo Job? y era la misma actitud de aquel que postrado adorando y de repente diciendo a ver a ver a ver y sin árbitro máscara contra caballera ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí pero ¿qué pasó? pero ¿qué pasó? que cambió la actitud de un Job lindo de repente ¿qué pasó? ¿qué fue lo que motivó aquello? yo se lo voy a decir en un momento pero sólo me va a adelantar la película ¿sabe cuándo volvió así? ¿sabe cuándo volvió así? cuando de repente dijo aunque este mi cuerpo se deshiciera y aunque se hiciera polvo yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos y no con otros he de ver a Dios de ahí comienza la restauración cuando vuelve a él el concepto real de lo que es un Redentor este no es un temita sólo de doctrina básica este es un tema que cuando usted y yo entendamos qué es la redención y cuál es la gracia los beneficios que hay de esa redención su vida y la mía puede cambiar ahora se los cuento y qué le pasó realmente a joven hermano dice sí a los hijos y que perdió los hijos perdió la esposa sí, sí ok ese es el efecto pero cuál fue la causa de que él se revelara a Dios si antes no lo había hecho qué pasó ahora póngame atención qué es redención hermano Fernando qué es redención porque es importante este tema porque cuando uno entiende quién es el Redentor y que nuestro Redentor vive nunca vas a ser el mismo y comienza la restauración de bendición porque usted sabe que Job terminó y Dios restauró a Job y le devolvió siete veces por decirlo en el sentido vibrado siete veces más de lo que tenía antes ¿alcanza a ver este lapicero? ok ¿alcanza a ver este lapicero? ¿qué es redención? supóngase que mire este lapicero para mí significa mucho no es solamente una marca un 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 costo que pueda tener no, 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 no este lapicero para mí tiene un precio más que cualquiera este lo puede comprar 20 dólares 30 dólares en una tienda ok para mí no vale eso para mí vale mucho más porque este lapicero me lo regaló la persona por la cual conocí a Jesús lo usó Dios para usar para discipularme para enseñarme para bendecirme y para enviarme este lapicero me lo regaló mi hermano Otto cuando estaba vivo mi apóstol que me cubrió o sea para mí no vale 20, 30 dólares para mí significa algo más ¿me entiende? ok resulta que yo lo pierdo y entonces viene y lo encuentra mi hermano encontratelo y entonces él se lo encuentra pasa al poder de él ya se lo metió al bolsillo conste que te tengo visto por eso te chequeé jajaja entonces entonces resulta que como yo lo conozco entonces veo que ese lapicero es mío y entonces me acerco y hablo con él y le digo ese lapicero es mío y él inmediatamente me va a contar no es mío es mío yo me lo encontré está en mi poder entonces vengo yo y le digo bueno como él no sabe cuánto le digo ok si es cierto te lo encontraste ok yo te lo compro te doy 30 dólares por él pero como él ve que yo estoy interesado automáticamente dice no no entonces vengo yo y le digo bueno mira ok vamos a hacer algo te doy 50 dólares por él pero devuélvemelo era mío y él me dice no ok entonces vengo yo y le digo no, no, no vamos a hacer algo te doy 100 dólares por él con 100 dólares puedes comprar 3 igual a esos no entonces digo yo no, no, espérate vamos a hacer algo mira yo tengo 500 dólares aquí te lo compro y ya recibe 500 dólares y con 500 dólares te compras lo que tú quieras y tú puedes comprar muchos lapiceros de esos te ofrezco 500 dólares no oígame salió bueno para los negocios del brother entonces le digo yo bueno está bien mira vamos a hacer algo te doy 5 mil dólares por él no cuesta ese bolígrafo 5 mil dólares ese no es su costo es lo que significa para mí lo que vale para mí ok ahora ¿qué es redención? vengo yo y le digo ok te doy 10 mil dólares por él y él me dice ok y te doy los 10 mil dólares y vuelvo a adquirir esto redimir es comprar de nuevo algo rescatarlo de otras manos algo que le pertenecía a uno rescatar pagar un precio y rescatarlo y volverlo al lugar original gracias hermano ahora yo te voy a decir y sabías que tú le pertenecías a Dios porque él te creó y él te hizo y todos los seres humanos le pertenecíamos a Dios pero la paga del pecado es muerte anoche oímos que en Adán todos pecamos en Adán todos morimos solo que a nosotros cuando la muerte espiritual nos agarró un ladrón no fue que se lo encontraras fue en el caso de mi hermano fue encontrárselo pero a nosotros un ladrón y nos tenía entonces viene Dios y significábamos tanto para ellos que dice tanto para él que dice y qué precio puedo pagar para volverlos a mí de nuevo y entonces dice el precio y él pagó no 10 mil dólares él pagó el precio más alto la sangre de su propio hijo por usted y por mí para redimirnos para rescatarnos sólo que Jesús no le pagó el precio al diablo porque el diablo se lo robó no le pagó el precio al diablo Jesús pagó el precio el precio a su padre y venció a Satanás y a sus demonios y entonces nos vuelve a comprar para restaurarnos y ponernos al lugar original al propósito para el cual nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia a ver a ver ¿entendió usted lo que es la redención? Jesús no pagó ok honestamente ¿cuánto valíamos nosotros? mire mire yo 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 gracias a Dios en eso pero fíjese que ¿cuántos conocen los aguacates? imaginémonos que vas al mercado allá como en los países donde venimos y tiene una persona un canasto de aguacates pero se maduraron demasiado tanto así que hasta se abrieron están podridos ¿sí? y entonces bien ¿qué pensaría de una persona que va y le pregunta al que al que tiene esos aguacates podridos ahí que no sirven ¿me vendes esos aguacates? y le dice no porque como no sirven le dice pues te los compro te doy 100 dólares por ellos ¿ese sería un buen comerciante? el que compra algo que no sirve yo lo digo con respeto el señor Jesús es mal comerciante ¿por qué no pagó 100 dólares por ti? pagó su propia sangre el valor más alto pero él sí es un buen comerciante porque él no nos dio podridos efecto del pecado él nos dio rescatados y sentados en los lugares celestiales el fruto de su aflicción ¿entendió que es la redención? ahora viene la parte buena porque no ha respondido lo de Job porque el hermano dice sí que porque la esposa sí sí ese fue el efecto pero cuál fue la causa por la causa Job se puso así agarre su biblia rápidamente y veamos cinco beneficios de la redención cinco beneficios de la redención vayamos a la Gálatas capítulo 3 y voy a comenzar con ese porque ese lo vimos anoche Gálatas 3 versículo 13 Gálatas 3 Gálatas 3 versículo 13 dice la palabra de Dios que Cristo nos redimió ¿de qué dice su biblia? de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo óigame lo primero que aquí aparece es que Cristo me redimió te redimió de la maldición de la ley y para poderlo hacer se tuvo que poner en un madero porque maldito todo aquel que fuere colgado en un madero dile a la persona que está a la par Jesús dile Jesús te redimió de la maldición de la ley y si usted agarra la maldición de la ley era terrible si usted después en su casa lee de Euteronomio 28 pero la parte segunda donde habla de unas cuantas maldiciones de la ley hermano el Señor nos redimió nos rescató nos compró de cualquier maldición de la ley ok ahora usted mira bueno espéreme vayamos a Job regrese a Job capítulo 3 Job estaba antes de los salmos Job capítulo 3 ya lo encontró y voy a leer Job capítulo 1 verso 26 para hacerlo dramático lo encontró Job 1 20 perdón ya lo tiene entonces Job se levantó y rasgó su manto después de que había perdido todo rasuró su cabeza y se postró en tierra y que hizo que hizo adoro y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecojó ni atribuyó a Dios despropósito alguno pero que pasa Satanás sigue atacándolo hermano y entonces ahora le ataca el cuerpo pero aún Job retenía su integridad hasta el verso 7 que dice entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza verso número 9 subrayelo en su corazón en su Biblia si puede entonces le dijo ¿quién le dijo? su mujer ¿aún retienes tu integridad? maldice a Dios y muérete ¿quién fue que le habló? un hermano me enseñaba la versión antigua que dice bendice a Dios y muérete no, no, no yo he chequeado y al menos de 26 versiones 26 dicen una dice 1909 de ahí el resto dice maldice a Dios y muérete ¿quién fue la primera en hablar de maldición? déjame explicarte maldice a Dios maldice a Dios y muérete la maldición y en ese momento en el capítulo 3 dice que después de esto abrió Job su boca y que dice su Biblia que hizo maldijo ¿qué? su día y exclamó Job y dijo perezca en el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido fíjense que ella abrió la puerta y dijo maldice a Dios pero después él como conocía a Dios no maldijo a Dios pero comenzó a maldecir su día él comenzó a decir maldito el día en que yo nací maldito el día en que se dijo varón es nacido que comenzó a abrir la puerta de qué de la maldición y usted me dirá cómo hermano hay casas que se abren cuando nosotros comenzamos a maldecir de la siguiente manera ay es que en esta casa no se puede vivir ay es que yo no soporto estar aquí en la casa es que ustedes me quieren mandar a mí yo estoy en un país donde se cree la independencia ustedes porque vienen de naciones subdesarrolladas pero yo aquí estoy en un país desarrollado desarrollado de qué aceptando que hombres se casen con hombres mujeres con mujeres que parejas de hombres adopten niños que mujeres adopten niños como dijo alguien es que estamos en un mundo tan falso que ahora hay hombres falsos y mujeres falsas acaso no hay transvestis hermano que parecen hombres y dicen que parecen mujeres y son hombres y viceversa la moda me contaban unos hermanos ahí que la moda ya no es solamente tener relaciones sexuales una mujer una jovencita con un jovencito para que es libre sino ahora es hacerlo también con una mujer o sea bisexual y le decía yo no si después de eso viene orgías porque el mundo se tiene que poner igual que Sodoma y Gomorra y los diarios no hay hermano entiéndame por favor cuidado cuando nosotros comenzamos en las casas a decir es que yo y un matrimonio comienza es que para qué vivir juntos si nosotros nunca nos hemos entendido ni nunca nos vamos a entender que quiere decir nunca que estás haciendo con tu boca te estás enlazando estás maldiciendo en es que esta casa nunca hay paz en esta casa todo nos va mal es que en esa casa nunca nos vamos a comprender es que para qué maldito para qué venimos aquí para qué para qué que estás haciendo abres puerta de maldición y entonces comienza Job comenzó a abrir una puerta de maldición y hermano comenzó dice que maldito el día en que yo nací verso 4 sea aquel día sombrío y no cuide Dios desde arriba ni claridad resplandezca luego en el 8 todavía no se quedó conforme y dice que maldigan los que maldicen el día y los que se apresten a despertar a quién al Leviatán obsérveme cuando en una casa cuando en un hogar cuando en una familia que soñó con venirte allá y pensó cuando atraviesa el río llegué al lugar donde voy a ser feliz atravesaste el río viene la misericordia de Dios si te permite que tengas un techo que tengas una cama que tengas comida que a veces hasta la botas que tengas televisión en la sala en el cuarto y hasta en el baño que tengas internet que tengas esto que tengas el otro ok usted sabe que hay gente que a esta hora o en la noche o desde ayer no ha comido una sola comida en el día y entonces supuestamente estamos viven 3, 4 en una casa 5, 6 que supuestamente tienen las condiciones para ser feliz que son cristianos pero de repente uno amanece y viene y se los temperamentos en lugar de bajarnos en lugar de pedir perdón en lugar de reconocer nuestras faltas venimos y nos levantamos y perdone que le hable así pero yo vengo a hablarle con todo mi corazón disierna el espíritu porque lo hago con amor porque el señor me habló y me mostró mira la esposa dijo maldice a dios y viene el y se lo creyó no a dios maldijo pero maldijo me di y que vengan otros que maldigan para que se despierte el leviatán a quien representa el leviatán a quien representa el leviatán al que el señor lo reprenda hay gente que ha despertado al leviatán en su casa porque todos maldicen es que tu no sirves para nada es que tu eres una rebelde es que mira lo que pasa es que tu no sirves lo que pasa es que ustedes ustedes me quieren tener a mi cuando ustedes nunca me dieron nada y ahora piensan que voy a tener responsabilidad sobre mi que no se cuanta porque ustedes ustedes son unos aquí ustedes son unos allá sigue maldiciendo y comienzan todos a maldecir despiertan a quien dile a la persona que está a la paz el señor trajo al hermano Fernando para decirnos que cuando nos ponemos a maldecirnos unos a otros a maldecir nuestra casa a maldecir nuestro trabajo a maldecir nuestras vidas como maldigo mi vida para que nací yo no se para que estoy vivo yo no se para que ay yo no se para que ay yo no se por que ponen a eso y si no sirve ay yo no se por y comienza un grupo de gente despiertan a quien dile si maldecimos todos despertamos a Leviatán pero si bendecimos a nuestro Dios y aprendemos el poder de la bendición y el valor de la bendición de Dios viene el señor y destruye a Leviatán pero Cristo me redimió del poder de que de la maldición dile dile Cristo te redimió del poder de la maldición pero pensamos que el poder de la maldición solo fue el que nos cayó no el poder de la maldición que tiene cuando toma dominio de nuestra boca porque la lengua es un mundo de maldad la lengua puede prender un bosque y comienza a prenderla y luego inflama la rueda de la creación dañado los hogares dañada las vidas y luego es inflamada por el infierno y por eso el muchachito aquel que tantas veces ha oído usted que la maestra dijo van a decir en qué son en dónde viven ustedes y cómo se llaman sus papás y dijo yo vivo cuando me tocó a él yo vivo en el infierno y mi mamá se llama diabla y mi papá se llama demonio y la maestra pero ven para acá cómo se te ocurre ven para acá te voy a castigar y dijo no, no, no porque cuando mis papás están peleando dicen esta casa es un infierno y mi mamá le grita y mi mamá le dice tú eres un demonio y él le grita tú eres una demonia la diabla ¿qué se hizo ahí? ¿se despertó a quién? ¿por qué no decimos como la ley? pon freno a mi lengua ¿quise detenerme ahí? voy a ir rapidito Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición para que entonces la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros en Cristo Jesús podemos bendecir hemos sido bendecidos para bendecir bendice tu casa bendice el trabajo comienza a ver a verte feliz dichoso ok ¿qué más me redimió el Redentor? ¿qué más hizo? por tiempo hermano pero mire lo voy a ir rapidito Tito 2.14 a ver yo se lo leo yo voy rapidito porque ahora yo quiero ministrar esto hermano Tito 2.14 Tito 2.14 dice voy a leer desde el 11 porque la gracia de Dios tal vez usted me presta atención y anota las citas porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres ¿cuántos lo creemos? enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos ahí fue donde nosotros aprendimos que cuando uno tiene un área hay que renunciar a la impiedad hay que renunciar a los deseos mundanos es bíblico vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a ver ¿cuántos esperan al Señor Jesucristo? pero ahora pongan atención verso siguiente quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad dile a la persona que está a la par Jesús el Cordero de Dios se dio por ti y por mí para redimirnos de toda iniquidad ¿alguien se recuerda que es iniquidad? a ver ¿qué es iniquidad? a ver ¿se recuerdan el ejemplo? ¿se recuerdan de Waltercito que vino Waltercito me machucó me pisó como usted le diga el dedito pequeño y entonces recuerda que lo vi y dijo ay perdona espérate y lo veo por ahí ay está ahí danzando espérate ahora que esté ahí como está espiritual con su mano levantada me va a acercar danzando y yo le voy a ahora no ni siquiera así le voy a poner el tacón así ¿eso qué es? iniquidad ahora déjeme Jesús me redimió del poder de la iniquidad de toda iniquidad si sólo hasta ahí llegara si sólo hasta ahí llegara en el mundo hay dos espíritus moviéndose principalmente el espíritu santo que está obrando en nosotros los hijos de Dios preparándonos nuestro corazón para que nos parezcamos a nuestro Padre Dios hijos de Dios pero el espíritu del anticristo y nos prepara para que nos parezcamos a nuestro Padre Dios y esperemos a nuestro Señor que ya viene el espíritu santo pero está el espíritu del anticristo moviéndose el iniquo el que no respeta la ley por eso es que conforme vaya usted viendo que van avanzando los tiempos el hombre cada vez perdiendo la ley en sus estudios en su trabajo haciendo atentados rompiendo las leyes porque está el espíritu de iniquidad y muy pronto vendrá el iniquo pero la buena noticia que le tengo es que antes que aparezca el iniquo yo soy de los que cree todavía que viene nuestro Señor y nos lleva jovencito jovencita que están aquí que se acercan y muchas veces son sinceros y le dicen yo no sé por qué soy así yo no sé qué se me mete yo no sé de dónde me sale no es que yo quiera pero cuando siento esa rebeldía y me le pongo en dos patitas como dicen en dominicanos a mis papás es ese espíritu de iniquidad ovejas que de repente es que por qué el pastor que por qué ese diácono que por qué ese anciano que por qué el hermano Freddy que por qué el hermano Néstor que por qué es ese espíritu pero la buena noticia que yo te traigo Cristo nos redimió de todo poder de la iniquidad ¿se le quedó? a ver háganle un resumen al de la parte de qué lo ha redimido Cristo del poder de la maldición y del poder de la iniquidad tengo dos minutos para terminar que quiero ministrar ¿qué más hermano Pastor? rápido salmo 49 es que usted va a ver ahora va a tener que dejar el último beneficio para el final el salmo 49 ¿ya lo tiene? bueno déjeme leer aquí el salmo 49 y dice verso número 15 pero Dios decía David redimirá mi vida del poder ¿de qué? del Seol porque Él me tomará consigo dile a la persona que está a la par Cristo te redimió del poder del Seol del lugar de los muertos porque cuando Él nos compra los cristianos no morimos si nos toca ir nos dormimos porque el que cree en Cristo aunque esté muerto vivirá vivirá sea que vivamos sea que muramos somos del Señor nos redimió el diablo la muerte pero Jesús venció a Satanás y le arrebató las llaves al que tenía el imperio de la muerte es saber al diablo y librarnos de todo temor a servidumbre que nos amarraba por esa muerte ¿qué más dice el Señor? Salmo 107 a ver alguien que encuentre ahí el Salmo 107 en versículo 3 si me ayude ¿me encontraste? ¿quién lo encontró ahí? ¿ok? ¿quién lo encontró que me ayude? aquí va a ver tu padre ¿qué les cuesta tanto a ustedes? y los ha reunido de las tierras 107 versículo ok si le pueden saber no, lee desde el 1 ok dad gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia díganlo los redimidos del Señor a quienes ha redimido de la mano del adversario me gusta más la 60 dice a quienes ha redimido del poder del enemigo no sólo de la mano del adversario del poder del enemigo ¿así lo dice? ¿quién tiene 60? ok no importa porque es variante pero ahí tiene un literal y entonces dile a la persona que está a la par Jesús te redimió del poder del enemigo póngase de pie póngase de pie póngase de pie póngase de pie porque este mensaje como que no puede concluir aquí sin ministrar sin orar quiero ver que tan buenos son ustedes como lo sé que son porque es importante la redención porque usted ve que el llegar a entender que nuestro redentor vive ¿quién es nuestro redentor? no podía redimir esto es bien difícil usted me estará diciendo por qué Dios se tuvo que ser hombre una de las razones es que no se podía redimir a otro sino sólo podía redimir un familiar cercano y por cuanto los hijos participamos de carne y sangre él también participó de lo mismo pero este redentor nos redime de cinco cosas él nos redime de la maldición examina si en tu hogar si en tu casa si en tu vida consciente o inconscientemente estás maldiciendo tu casa tu vida no sirvo no valgo que feo estoy seguro que me voy a enfermar y aquí hay familias hermano que saben que han despertado al Leviatán pero también dice decirme los que despertaron al Leviatán pero lo van a cazar y lo van a vencer en Cristo Jesús Cristo es príncipe de paz y él quiere ser príncipe de paz en nuestros hogares eso no quiere decir hermano que no tengamos temperamentos pero debemos de aprender a hablar y a no gritar a exponer y no a imponer a decir y no exigir y no exigir aprendamos a ponernos de acuerdo en el Señor habrá aquí hogares hermano que saben o vidas que han estado maldiciendo su casa o su propia vida o su matrimonio diciendo nosotros nunca vamos a ser felices nosotros siempre siempre estamos peleando el que nació para maceta no pasa del corredor es que yo ya te dije pero tú eres burro el que nació para burro al cielo le caen las orejas perdone que le hable así pero yo traigo un mensaje práctico Jesús nos redimió del poder de la maldición maldición de pobreza de no se puede de no sirvo de que nosotros los latinos siempre de que sabe que el latino es el que menos compra casa propia hasta ahora de un tiempo para acá porque muchos cristianos lo están haciendo pero sabe que de los grupos latinos en el grupo de Estados Unidos los que no compran siempre alquilan son latinos porque siente andar viviendo al día pero la promesa en el Señor es si Cristo es tu cabeza te pondré por cabeza y no por cola perdóneme que le hable así hermano pero como puedo olvidar yo hermano Néstor hermano Leonelito el testimonio del hermano Carlitos López en Denver Colorado una vida extraordinaria hermano yo no se cuantos conocen al hermano Carlitos López una vida extraordinaria pero oiga oiga el testimonio de él dice que llegó el hermano Otto a una actividad y entonces el hermano Carlitos el hermano Otto le dijo ¿y cómo está la obra aquí en Denver? y Carlitos le dijo ay hermano sí que está un poco difícil porque mire la iglesia me crece pero cuando llega la época de invierno toda la gente se va y entonces la iglesia está bonita tiene 80 tiene 100 miembros 120 pero cuando llega ya la época de frío toda la gente se va y entonces me vuelve a quedar vacía y de ahí al tiempo vuelven a rezar y a comenzar de nuevo ¿y sabe cuál fue el consejo? ¿sabe qué? mire hermano de verdad qué sabiduría de hermano Otto de verdad que venía de arriba y no la dé también a nosotros fíjese que ¿sabe qué le dijo? oiga la pregunta que le hizo le dijo ¿tú dónde vives? bueno yo vivo en la casa mis papás tienen un basement abajo y que ahí yo vivo y que no sé cuánto pero es la casa de mi papá y que no sé ok y le dijo o sea que tú alquilas sí ese es tu problema yo quiero que la próxima vez que yo venga aquí estés compra una casa compra una casa y me vas a invitar a tu casa porque ese es tu problema ¿sabes por qué no compras casa? porque la mentalidad errante compra una casa y cuando tú compres enséñale a los hermanos que compren su casa y eso los va a estabilizar porque siempre están con la cabeza allá y si están aquí allá quieren estar aquí y si están aquí quieren estar allá y si después te quieres ir allá pues la vendes y te ganó plusvalía dice Carlitos López que nunca se imaginó que el hermano otro le fuera a decir eso y dice que él le habló con su esposa como trabaja compraron su casita y entonces dice que el del bienes raíces se hizo amigo de ellos y comenzó y de los hermanos y todos fueron comprando 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 sus casitas y todos y resultó que los mejores clientes eran los latinos de iglesia de Cristo ministerio y ya la gente no se movía sino comenzó a estabilizarse hermano y Dios está haciendo una obra linda en esa congregación perdóneme como no lo conozco la maldición de siempre te pondré por cabeza y no por cola te pedirán prestado y tú no prestarás usted sabe que hay gente con la maldición de como dicen allá en dominicana voy a hacer una palabra dominicana fiao no fiao sino fiao coger fiao hay una persona que nos ayuda a mi esposa con los oficios domésticos nosotros la queremos mucho le predicamos pero yo sé que un día va a conocer a Cristo y le digo yo a ella se llama Provi Provi le digo yo me dice ay don Fernando la cosa tan cara si fíjese que yo en una pulpería en un colmado en una tienda déjame usted yo compro las cosas ahí donde yo vivo y viera que caras me la están dando tanto me lo dan a tanto y me dice el precio y le digo y por qué no la compra en el super porque en el super yo eso tiene un precio este pero usted se lo están dando mucho más caro ¿por qué? porque compra allá y por qué no lo compra en un lugar y se lo lleva y me dice ay don Fernando porque me dan fiao entonces llega el momento en el cual se le tenía que dar su doble sueldo su aguinaldo entonces vengo yo y le digo y por qué no ahora que se le da eso por qué no usted paga eso y comienza a comprar al contado y ahorra y sabe que me dijo ay don Fernando es que yo desde que tengo memoria mi abuela cogía fiao mi mamá cogía fiao yo cojo fiao y mis hijas van a coger fiao no espéreme espéreme si puedes hacer préstamos la mentalidad porque dice la biblia que las primicias son para Dios la cosecha para nosotros y el rebusco para los necesitados la cosecha dice que veamos a la hormiga que guarda en verano hablando de ahorro pregúntele a un americano y va a ver que ellos tienen planes de ahorro hagamos una encuesta de nosotros y va a ver que nadie no se ahorra porque cree que los judíos son los que más plata tienen porque aprendieron de este libro extraordinario que hay un ahorro yo se que es desde el hermano Fernando que predica la suya tan carnal queremos mucha cabeza en el cielo pero dicen el amor hermano cuantos entendimos que Jesús nos rompe de maldiciones de toda maldición nuestro Redentor cuantos entendimos aquí hermano que en el nombre de Jesús si algún leviatán hermano se ha despertado hoy lo vamos a atar lo vamos a cazar en el nombre de Jesús cuantos entendimos que Jesús nos redimió de la iniquidad de eso que se mueve hermano de discordia de divisiones de murmuración todo eso es el iniquo no debe haber ni en las casas ni en las congregaciones eso hermano cuantos entendimos que Jesús nos redimió de el poder del enemigo el enemigo no tiene poder sobre tu vida cuantos entendimos que el Señor nos redimió del poder de la muerte que la muerte no tiene derechos sobre nosotros pero hermano Fernando usted solo mencionó cuatro dice que son cinco la quinta se la digo a la noche pero ahora va a cerrar sus ojos y voy a pedir por favor a los pastores que pasen por acá porque nos vamos a convenir y le vamos a pedir al Señor hermano entendió que el es su redentor entendiste cuanto pagó Jesús por ti entendiste que el cordero tuvo que derramar toda su sangre por ti que usted y yo valemos más que oro más que plata usted y yo valemos la sangre de Jesús ahora yo quiero invitar hermano que mientras están pasando sus pastores usted cierre sus ojos cierre un momentito sus ojos ciérrelo y conforme le toque la tecla yo voy a decir algo hermano y después el que sienta voy a decir muchas cosas pero si le toca la tecla o sea le suena y usted siente eso es para mí gracias a Dios tengo esa bendición que yo me voy a la otra semana no conozco a nadie pero personas que como se han postrado y han adorado aún en la prueba pero que de repente su hogar se les ha comenzado a poner y su vida como diferente quizás los problemas te han hecho a la hora de los pleitos de la ira maldecir a tu esposo tu esposa a tus hijos a tus padres maldecirte maldecirte a ti mismo diciendo para que vivir yo no tengo razón de vivir eso es una maldición toda mi familia es diabética seguro que yo voy a ser diabético eso es una maldición pero Jesús nos redimió de toda maldición maldito todo aquel que fuere colgado en un madero él rompió las maldiciones para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros los gentiles y esa bendición nos alcanzó en Cristo Jesús quizás lo que has estado hermano y esa maldición se ha metido en el hogar pleitos y se ha despertado a Leviatán y tú viniste a este retiro diciéndole Señor yo quiero que me hables que el Señor me habló hermano que este era el tema que esa iniquidad se está volviendo esa rebeldía que no sabe ni de dónde te viene y ya antes tan lindo que mirabas todo bonito y de repente se te ha metido algo que no es tuyo Jesús Jesús te redimió de la iniquidad quizás temor a la muerte quizás temor a las enfermedades Jesús te redimió del poder del Seol quizás el enemigo se ha levantado contra ti Jesús te redimió del poder del enemigo ahora al que sienta que Dios lo trajo hoy y que quiere como Jo experimentar y decir yo sé que mi Redentor vive muévase para acá por favor pero solo si Dios le habló muévase muévase yo voy a dejar que mi hermano Leonelito y luego los pastores ministren esta palabra hazlo creyendo que toda maldición fue clavada en la cruz hazlo tomándote de esa certeza con fe ahí en el madero quedó toda maldición por lo tanto el que está en Cristo Jesús nueva criatura es las cosas viejas pasaron y hoy aquí todas son hechas nuevas todas son hechas nuevas hoy se va a romper el ciclo hoy se va a romper ciclo de pobreza ciclo de fracasos ciclo de miseria ciclo de divorcios hoy se va a romper en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús empieza a recibir allí donde estás pero tómate tómate de la seguridad que en la cruz del caudario quedó toda maldición eso es recibe la palabra que se hace tumba en tu corazón tu alma es libre tu vida es libre y tus hijos y tus hijas ya no verán lo mismo lo que tuviste no lo verán el que grande es el Señor el que te ha llamado y tienes el que quedó sobre sus hombros tu carga tu carga tu carga recibe 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 al Señor eres tu Hacedor eres tu Hacedor el que te ha llamado el que te ha llamado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay que hablar en la sangre de Cristo la sangre que te vendió la sangre que te vendió el favor del precio ¡Aleluya! 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 Enfermedades, ickeneras, miserías, decepciones, fracaces, son desautorizados son desautorizados por el poder que la sangre de Cristo efectuó pagando el precio tú le perteneces tú le perteneces eres del Señor eres del Señor tú le perteneces al Señor aleluya declara tu propiedad de Cristo declara tu propiedad de Cristo la bendición que le ha obtenido para ti porque el perió el perió el perió el periós el periós el periós el periós no te merezco declara tu propiedad de Cristo ahora hoy se rompe hoy se rompe hoy se rompe hoy se rompe al Señor, acércate a Él, acércate a Él, ve a tomar el borde del manto del Señor, tócalo, 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 el borde de su manto, el borde de su manto, aleluya, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene el poder para desautorizar, Ahora, para quitarle el mandato de principado ¡Oh, Mara Rosa, Mara Babayasá! ¡Viva de la santa! ¡Oh, Mara Rosa, Mara Babayasá! ¡Recibe, recibe! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Oh, qué nombre listo! Y se asomó y que Mara Babayasá ¡Esta era esa la obra de Dios! ¡Perfecta es su obra! ¡Perfecta es su obra! Que en el momento que te escogió Que en el momento que puso sus ojos en ti Que en el momento que puso su amor en ti Que de ahí dispuso el Señor a hacerte libre ¡Hacerte libre! ¡Hallelujah! 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 Ninguna maldición hay Para el que está en Cristo Jesús Escóndete en la roca Escóndete en la roca Eso es Ahora, ahora Aquí hay personas Que escuchaban Como imposible que Dios te pueda dar tu casa propia Como imposible que puedas echar raíces Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Al que cree todo le es posible Este es el momento en que vas a renunciar Para esa maldición Oídme Dice Jehová Los que decís Jehová no hará bien ni hará mal Eso se llama la gente conformista El ser conformista es una maldición Porque la Biblia dice que el Señor nos lleva de gloria y gloria hasta ver a Dios en Sion Y todo ese conformismo Y toda esa maldición De ser cola Hoy vas a renunciar en el nombre de Cristo Porque Jesús Porque Jesús llevó toda la maldición Y esa sangre del nuevo pacto Y esa sangre del nuevo pacto nos anula de pactos antiguos Y estamos rompiendo Y estamos rompiendo ahora mismo Maldiciones que han impedido Que tengas una casa Que tengas estabilidad Esa maldición que hubo sobrecaído Y andar en rato Y andar de un lugar para otro Y no logras echar raíces Hoy se rompe En el cumple de Jesús Por el poder de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Por el poder De la sangre del nuevo pacto Maldiciones Sobre tu mente Que nunca vas a poder hablar O aprender el inglés Ahora renuncia 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 En el cumple de Jesús Maldiciones Maldiciones de pleitos Contiendas Enemistades Se rompan En el nombre de Jesús Alibéntanos Alibéntanos de amarte Señor En el cumple de Jesús El Espíritu de Dios Está liberando Deja que se vaya ese lamento Échalo en el cumple de Jesús Apóyate en Dios Y confía en el cumple de Jesús Y confía en el cumple de Jesús Y confía en el cumple de Jesús Él hará próspero tu camino Porque primero hace prosperar tu alma Primero te hace que no se vende la verdad Para hacerte prosperar tus caminos Aleluya Levanta tus manos Deseamos que el anterior mensaje Haya sido de bendición A su Maldiciones de